¡Suscríbete al canal! Todo lo que serían los combates que hay que hacer a partir de entonces Se fue casi a 50 minutos Digo, madre mía, no voy a meter un episodio de 50 minutos el viernes Y otro de estreno el sábado Así que lo que hice fue un corte Realmente lo que voy a poner ahora es la parte que me faltaba De los combates de ayer Y luego continuaremos Porque muy excitante Y como dice el título Cuidado con lo que pasa aquí hoy Sin más, volvemos a los combates Lamentar es innecesario Al contrario, tu derrota fue un resultado favorable Considera los procedimientos en los que has errado Y remédialos inmediatamente Específicamente me refiero a tu afiliación con esta organización Te has vuelto más fuerte, Dark No es la gran cosa ¿Prefieres que expongamos tu fracaso? ¿Mi fracaso? Esto es tu culpa Todo es tu culpa Bueno, tanto por demostrar lo que vales, niño Cállate No eres más que una carga Sí, claro Sigue diciendo eso Sí, como yo diga Me largo Nos veremos luego Tanto por probar su valor No tiene importancia Solucionaré esto por mi cuenta Venga, no me fastidien No puedo luchar más Comandante, permíteme asistirlo A ver, ahora tengo un problemón Tengo dos Pokémon que no puedo utilizar Porque me los están debilitados ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Decidme cómo lo hago No me dejan cambiar Por lo tanto Voy a utilizar los dos Pokémon Aunque me los hayan debilitado Es que no me queda otra Porque no he podido cambiar Para dejarlos fuera Así que los voy a utilizar Pero estos Pokémon Aunque los estemos utilizando Están debilitados Así que no vamos a poder con ellos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, vamos a meterle el zumbido Y de vuelta Vale Volvió con Solaris Sacó un Pinchara 2 Madre mía Vale, a ver Saca el Gyarados Cascada Se carga el Hipodon Uh, ha aguantado el Hipodon Cuidado Yuli se hace el distraído Es que encima Yuli está a nivel 76 Cuidado Que Yuli está a nivel 76 encima Encima es que eso Está a nivel 76 No me fastidies Vale, vamos a meter el Canto Mortal Ya no me puse Canto Mortal Vale, Hipodon fuera Cascada Yuli aguanta Vale, Canto Mortal Por lo menos ha aguantado Para hacer el Canto Mortal Vale Le zarandea Le zarandea Y Whisca se aguanta Vale, Whisca se ha dormido Perfecto Canto Mortal 3 Dale, Ferzo Vale, entonces vamos a luchar Zumbido contra el Gyarados Cascada Yuli fuera No pasa nada Porque este ya estaba debilitado Así que no hay ningún problema A ver, vale Latigazo Ha fallado el ataque Maldita sea Vale, zarandea solo al Gyarados Vale, entonces Canto Mortal 2 Vamos a sacar a Tristán Y metemos la Electropunzada Para Gyarados Vamos Vale, ahí está Perfecto Tristán Este sigue dormido Así que no pasa nada Latigazo Ahí está ese daño Que lo ha hecho Perfecto Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Magnetón Y escadrino Que no fastidies Uff 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 Aguicon letal A ver Venga para la escadrino Pero bueno Tampoco que le vayamos a hacer mucho Terremoto Aguanté por la robustez Globo de Helio Y por eso no le hace daño Vale Se hace daño Se hace daño Aguanté tal No le va a hacer nada Ahí está Ya no sabíamos Poder oculto Perdón Se lo lleva Vale, aquí el problema Es que está escadrino El problema es que está escadrino Vale, voy a meterle una Electropunzada Al Magnetón Terremoto Tristán fuera Vale Vale Están de cuidado Magnetón Hay que quitarle El maldito globo de Helio Golpéale Golpea a Magnetón Por favor Espora Vale, bueno Está dormido Entonces vamos a por el escadrino A ver Dios Dios Brilum Llevas la Conchera ¿Verdad? Seguro Yuri Metemos Si es Si es que me quiere hacer caso Surf Terremoto Yuri aguanta Aú Globo de Helio Vale Venga Vamos Yuri te da la espalda Maldita sea Yuri ¿Por qué? No me quieres hacer caso No me quieres hacer caso Yuri Y encima está el 77 Cuidado Se despierta Chispazo Pierdo a Yuri Austin Perdí a Yuri Ya he perdido 3 Pokémon Cuidado Ya he perdido 3 Pokémon A ver Y el veneno Se lo cargan Tiene de Antitud Eh Uff Arrow Mandibus Vamos a meter El lanzallemas Para Magnethon Vale Perfecto Magnethon ya fuera El globo de Helio ha explotado Vale 76 Ahora me va a dejar de hacerme Juego sucio Me va a dejar de hacer ya mismo El Spora Ah se la ha hecho No Va La arena Vale Brilum Aguanta porque tiene Antídoto Tu canón Eh Uff Tu canón Vale Saco a Brenda He perdido 3 Pokémon Cuidado 3 Pokémon ya perdidos ¿Qué necesitas? Se está calentando Cuidado Juego sucio Brilum Fuera Vale A ver Pico cañón Hostín Con el pico cañón Cuidado Vale Hay que curarse Eh Hiperpoción Para Brenda A ver Venga ya Deja de calentarte No me fastidies Juego sucio Tu canón Encima evita El ataque Pico cañón Perdí a Brenda Junior Madre mía Arrow Vamos a meter el lanzallamas Para el tu canón Se está calentando Encima Lanza llamas Caliéntate Tóxico Me ha metido el tóxico Avalancha Vale Ya está El tu canón Fuera Vale 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 No sacas otro No saques otro No saques otro No saques otro Saca otro No me fastidies Demolición No Lanza llamas Para Mandibud Aguantado Maldita sea Respiro Vale A ver Espero que no hagas Lo que estoy pensando Avalancha No hagas Lo que estoy pensando Lo hace Escaldar Uff Cambio Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Y el veneno Que le ha metido Maldita sea El tóxico Cambio de veneno Madre mía Brendida Junior Perdida Yuri Perdida Tristan perdida Yuli Perdida Natalia Riu Vale Este hace Respiro Bomba Germen Cárgatelo No Escaldar Aguanta Natalia Bien Vale A ver Aquí todos restos ¿Por qué yo no tengo restos? No me fastidies Vale Metemos el Hoja Aguda Para cargarnos A Slowbro Lo retira Lo retira Lo retira Vale Venga No pasa nada Vamos a por él Vale Bien Perfecto Un crítico Hay de Natalia Bomba Germen Cárgatelo Ya está Electros Fuera Vale 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 Uff Slowbro Metemos la hoja aguda Para Slowbro Juego sucio Para Cradil Hoja aguda Slowbro Fuera Vamos Slowbro Fuera Perfecto Bomba Bomba Germen No le va a hacer mucho Eso ya lo sabíamos A ver No tiene más No tiene más Golpe aéreo Alarido Vamos Cuidado que nos ha bajado El ataque especial Dios Se ha quedado Caradil Dime que tiene otro Pokémon Por favor Dime que tiene otro Pokémon Vale Sí Tiene un Tangro Aunque en Tangro Uff No es que vayamos a hacer mucho A ver Hoja aguda Dios Le ha metido el tóxico A Tangro Ya Vale Hoja aguda No le quita casi nada Tangro Poder oculto Hace daño Hace daño Al poder oculto Perfecto Hace daño Venga Poco a poco Vamos todos Vamos todos a por él Va a ir con respiro Lo sabía Es que lo sabía Vamos Qué bueno Poder oculto Esta vez la quita menos Vamos Vamos Venga Hoja aguda Respiro No me fastidies Vale Poder oculto Si no haces respiro Me lo cargo Si no haces respiro Me lo cargo Cuidado No me fastidies Venga No hagas respiro Por favor No hagas respiro Lo retiras Vale Achaca el torterra Juego sucio Vale Hoja aguda Venga Parece ser que no va a hacer respiro Venga Vamos Vamos a por él Vamos a por él ¿Quién dijo que no iba a hacer respiro? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era el que dijo que no iba a hacer respiro? Vale Fuerza bruta Eso no le va a hacer nada ¿No? Ah pues si Le ha hecho Le ha hecho Le ha hecho Le ha hecho Venga vamos No lo hagas No lo hagas No lo hagas Vamos Ese golpe crítico Golpea con algo fuerte Mandibut fuera Genial Mandibut fuera Hostia tiene un escisor Todavía Todavía tiene un escisor Hoja aguda Que poquito Lo voy a quitar ya Ida y vuelta Vale Se carga Torterra Hostia Le queda Le queda Es que le queda Este bicho Le queda El garchon Todavía Madre mía Le queda un garchon Le queda un garchon Vale 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 Eh Hoja aguda Natalia Dios aguanta Aguanto Vamos Hoja aguda Garchon Fuera Madre mía Me mató A Natalia Cuidado Solo me queda un pokémon Si pierdo ese pokémon Se acabó en lo que Si pierdo el pokémon Se acabó en lo que Si pierdo este pokémon Se acabó en lo que Solo me queda Arrow Bolsa Mi última hiperboción Para Arrow Puño bala Se carga Tangrow Lucha Lanzallamas Puño bala Aguanta Arrow Aguanta Arrow Lanzallamas Dime que no tienes más Por favor OOOH OOOOH OOH Demolición ¡Vamos! De un golpe, tío Es que estaba esperando un terremoto En serio, estaba esperando un terremoto ¡Dios santo! ¡Qué episodio! Estoy por cortarlo A la mitad Hice lo mejor que pude, señor Tu propósito fue fútil Pero debo reconocer tu habilidad Mis disculpas, comandante ¡Capum! Oye tú, eso no fue muy agradable ¡Maldita sea! ¡Cálmese, mujer! ¿Con qué se está drogando? ¡Café! Vale, pero qué mierda Señor, el helicóptero ha sido destruido ¿Y ha sido qué? La victoria es nuestra Las explosiones salvan el día de nuevo Prácticamente no ha pasado nada Y ya escuché suficiente alboroto Como para seguir esperando Vamos a romper algunos cráneos Sirus Sí, señor Este grupo ha establecido una defensa formidable Lo sé No creo que podamos superarla Por lo tanto, obligaremos a la que la rompan por nosotros Entendido, señor Como si fuera a dejar que eso pasara De hecho, la elección es suya Pueden dispersarse y quedar a salvo O pueden quedarse y quemarse hasta morir Chandelure ¡Qué gracioso! Ya van dos casas que he quemado Para recuperar estos brazaletes Y incinerará este lugar Bueno, como les digo Estoy segura que la última casa que quedé de Mastes No tenía un gimnasio de tipo agua En ella ¡Escadril, fisura! Como tenga que combatir otra vez Pierdo en lo que os lo digo ya ¡Os lo digo ya! Uf, ya está, ya está, ya está Señor, ¿está bien? Señor Suficiente Si estoy ileso Pero espapado Pero me duele Me duele La vergonzosa actuación que ha mostrado nuestro equipo Y estoy fuera de mí Ante nuestro renovado fracaso En proteger esta tierra Dudo en involucrar a Link Pero no veo otra opción Muy bien, equipo Meteor Nos retiramos por hoy Excelente operación Maravillosa sin duda En este momento No estamos interesados en escuchar tus quejas ¡Éxito! Así es como se deletrea Éxito E, X, Y, T, O Somos la E, O Somos los mejores de Onis y Ribut Ey ¿Por qué gritan tanto? Se ha despertado Jaime, despertaste ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Estamos Redecorando? Oh Wow, me gusta Oh ¿Y quién es esta persona? ¿Te refieres a Dar? Oh, sí Es un placer conocerte Darte de la bienvenida a nuestro hogar ¿Eh? ¿Ustedes nos habían conocido antes? Así es ¿Eh? ¿En serio? ¿Cuándo? A Maria ¿Sí? ¿Sabes quién soy yo? ¿Qué estás diciendo? Por supuesto Que sé a quién eres Eres el amor de mi vida Dios, se le ha ido la olla Se le ha ido la memoria Amy ¿Qué es lo último que recuerdas Antes de despertar? ¿Por qué haces todas estas preguntas raras? Solo respóndeme Oh Sí Hoy iba a ir al distrito Oxidia Para ayudar a Rini con las plantas A ver ¿Dónde va? ¿Dije algo malo? La crisis del distrito Oxidia Se resolvió con tu ayuda Hace algún tiempo Fue entonces Cuando conociste a Dar, ¿verdad? Espera ¿Qué? Síntomas de amnesia Retrograda Postraumática Confirmados Espera ¿Crees que tengo amnesia? No lo entiendo Pensé que me había ido a dormir Como de costumbre Titania informó Que tu persona había sufrido una lesión No recuerdo nada de eso Pero tengo un dolor de cabeza espantoso ¿Eso significa algo? La lesión cerebral traumática Puede provocar una lesión asomal difusa Y oh, amnesia retrógrada Es una conclusión lógica Entonces ¿Quieres decir que me olvidé De un montón de cosas y personas? ¿Cómo dar? Estoy Estoy cansada Creo que necesito dormir un poco ¿Está bien? Lo siento mucho Especialmente contigo, Dar Me siento muy Cansada y confundida Trátale de descansar También debo retirarme ¿Por qué? No me digas que tú también tienes amnesia retrógrada Tengo asuntos que atender en Ciudad Calceno Tengo entendido que el equipo meteor Ha establecido operaciones en Ciudad Lavradora Mi hipótesis es que podré localizar a Fer en esa ubicación Y él requiere de una corrección Creo que debería quedarme aquí y asegurar de que Amy se encuentra bien Así que buena suerte La suerte es simplemente una esencialización ilusoria de las estadísticas Y no es inherente Buena ni mala independientemente de lo que se desee No obstante, hasta entonces Eso es preocupante Pero tengo que mantener el ánimo alto Todo estará bien Nos aseguraremos de que todo salga como queremos Como sea, me quedaré aquí hasta que Amy se sienta mejor Así que podrías ver cómo está Tania Vale, a ver Dios santo Vale, me los ha curado a todos Pero Arrow es el único que me queda libre Cuidado Los demás hay que dejarlos A ver Vale, entonces Cuidado aquí Espérate, ¿dónde estamos? Eh, aquí Pokémon Objetos Tomar ¿Vale? Objetos Tomar Objetos Tomar Madre mía Objetos ¡Han matado a todos! Tomar Dios santo Es que esto ha sido una verdadera Pasada Cambia Es que solo ha aguantado a Arrow Qué barbaridad Vale, precio de alguien Mover Pokémon Caja 4 Castigado Qué barbaridad Qué barbaridad ¡Brendida, Junior! Lo siento muchísimo Pero es que ha sido ahí unos combates Abrumadores Abrumadores los combates Maldito sea Vale A ver Ahí Es que encima no me han dejado ni dejar a los Pokémon Que me debilitaron Lo siento mucho Sé que algunos no estaréis de acuerdo con lo que hemos hecho Pero es que no podíamos hacer otra cosa Con esos combates puestos Que no nos dejaban ir a curar Eh, porque nos curaban ellos Pero no me dejaban cambiar de Pokémon Así es que no podía hacer otra cosa Que utilizar Primeramente Los dos que nos debilitaron Eh Para poder Acabar el combate Hay algunos que estaréis de acuerdo Y hay otros que no estaréis de acuerdo Maldita sea Estamos de vuelta Continuamos Madre mía Qué tensión Por favor Qué tensión Creí que lo que se acababa aquí Un solo Pokémon Ponga sobrevivido Uno solo Qué barbaridad Pero bueno Bueno Ya está Con el corte ese que hemos hecho Me ha dado tiempo A preparar un nuevo equipo Cuidado Porque es que Lo que casi casi Lo perdimos Los combates están siendo muy duros Ya Y hay que tener muchísimo cuidado Tenemos aquí Al nuevo equipo Vamos a ver Porque He preparado ya el equipo De cara a que ahora viene El gimnasio De tipo volador Así que más o menos Yo creo que nos puede ir bien Tenemos a Morton Que aquí está Que es veneno siniestro Le tiene la tabla tóxica Es uno de los que tenemos Sini Es francotirador Potencia mucho los golpes críticos Fijaros Tiene una muy buena defensa Física Y yo creo que con su velocidad También puede hacer muchísimo Tiene Picadura Tritilar Veneno X y Puyas Tóxicas Esa He sacado No Arrow Arrow Que es una barbaridad Es el único Pokémon Que aguantó Le he tenido que dar Un caramelo común Para bajarlo de nivel Porque estaba a nivel 76 Y recordemos que Pasándose de nivel 75 Es decir De 76 Hacia de arriba Dejan de obedecernos Por ahora Así que le he tenido que dar Uno Demolición Envite Iznio Lanza llamas Fuerza bruta Yuri Junior Perdimos a Yuri Ayer Pero cuando estaba Revisando el PC Lo vi Digo si tengo un Sini Así que Yuri Junior Vuelve de nuevo Aquí Tiene la tabla Linfa Tiene cascada Surf Colmillo Hielo Y veintisca Tiene sebo También Porque le he dado La casual habilidad Para que tenga sebo De nuevo Creo que está Bastante compensado He sacado a Dester Que nos viene muy bien Un tipo eléctrico Claro está Para lo que serían Los tipos voladores Tiene la habilidad De electricidad estática Puede paralizar Al mismo contacto Le he dado Un Acaxula habilidad También para que Consiguiera esta habilidad Muy compenetrado Tanto en defensas Como en ataques Y una gran velocidad 222 de velocidad Tiene chispazo Bola voltio Ese bola voltio Es muy potente Debido a su velocidad Poder oculto Y manto espejo Siguiente Pokémon Stair Junior Incienso suave Para bajar Creo que era la precisión Si no recuerdo mal Que se lo he dado Al rival Tiene rizo algodón Fuerza lunar Energy bola Y giga drenado Tenemos aquí Nuestro planta hada Tiene allanamiento Ataca aunque hayan Hecho parreras Y demás Buena velocidad Buenas defensas Sobre todo físicas Y va por ataque especial Luego Stair Bid Madre mía Tengo Stair Junior Y Stair Bid Lo he subido de niveles Está de cara Claro está A los Pokémon De tipo volador Es gelido Recupera pensas De forma gradual Con granizo Pero no tiene granizo Buen ataque especial Compensado en defensas Tiene una tabla helada Para aumentar los ataques De tipo hielo Y tiene alud Que no es que le venga muy bien Le viene mejor el rayo hielo Pero bueno Alboroto Y disparo espejo Y este es El equipo Que tenemos Recordemos que esta tía Me dijo que hablara con Me quedaré aquí Hasta que Amy se sienta mejor Así que podrías ver Cómo está Taña Vale Bien Por aquí Por aquí Vale Puedo hacer su Voy a ver si hay algo En la parte de arriba Con calma Vale ¿Dónde se ha venido esta tía? ¿Dónde debería estar aquí Amy? Vale Pues no está aquí Amy Bueno Tengo que hablar con la que está Ahí abajo Vamos a hacer algunas cosas más Que me faltan por hacer Y Luego lo que haré Será ir a A por el gimnasio Estoy jodidamente cansada de esto Mira No voy a negar Que lo de Amaria Fue algo que no debía pasar Pero que ella haya descubierto Mi engaño Fue lo mejor Que me pudo haber pasado Sentí como si me hubiera liberado De mis cadenas Y ahora Todo por lo que pasamos Se puede tirar al vacío Por su amnesia Estoy atrapada de nuevo No puedo seguir viviendo En esta mentira Pero no quiero que vuelva A tratar de suicidarse Ya sabré que hacer Por el momento Me iré Me llevaré los brazaletes Tan lejos como sea posible Si el equipo Meteor Los quiere Tendrán que venir por ellos Y créeme Lo lamentarán Cuando lo intenten Skarmory A volar Vale bien Se ha ido Vamos a hablar Con esta A ver si me dice algo nuevo Titania se marchó Si quisiera Mantener los brazaletes A salvo Probablemente iría A su gimnasio En el desierto Es un lugar extraño Pero también es divertido Como sea Si quieres llegar Al desierto Probablemente tendrás Que ir por Ciudad Reborn Cosa que es un problema Ya que Ciudad Ágata Está cerrada Entonces todo lo que necesitas Hacer es vencer A esa shield Obten la medalla Y luego podrás volar De regreso a Ciudad Reborn Vamos ¿Qué estás esperando? Vale Tengo que hacer Ese pedazo de combate Pero antes Vamos a hacer otra cosa Voy a regresar Por la cascada Aquí Porque quiero capturar Un Pokémon Antes de que se me olvide Y no pueda capturarlo Por cierto Que fui a cambiar Los nombres He cambiado ya los nombres De todos los Pokémon Que habíamos atrapado Que eran Sin Y no tenía los nombres Porque ya teníamos uno Tienen los nombres Y para eso Tuve que volver a poner A este tío aquí Y para ir al circo Tuve que ir por las zonas De las cataratas Que era larguísimo Pero bueno Llegamos hasta ahí Perfecto Voy a hacer Lo que he dicho de aquí Bien Genial Los Mirimus Y hola Que tal Como va Ribur Vale Entonces Quieto Aquí Bien Por aquí Por aquí Vale Perfecto Ahora vamos aquí Metemos Sub Y lo que tengo que venir Es por aquí Vale Y si no recuerdo mal Es aquí donde tengo que entrar Pero Morton No quiero que sea Cambiamos Ponemos a Dexter Vale A ver Y es aquí donde tengo que hacerlo Tengo que vencer a este tío Y que se quede activada la luz Entonces Tengo un electro salvaje Y yo tengo un despejo Luchamos Vamos a meter el bola voltio Vale Ahí está No Porque metes explosión Maldito Con explosión no me vale Se tiene que quedar encendido esto Vale Volvemos Atacamos De nuevo Entonces Lo que voy a hacer Es Luchar Meto yo el chispazo Ahí está Perfecto Se ha encendido la luz Giro bola No pasa nada Y entonces ahora huimos Y ahí está Se queda encendida Las máquinas se reiniciaron Y ahora ya si puedo entrar En esta máquina Procesando Almacenamiento Del sistema de alcantarillado Un objeto almacenado Usuario eliminado Retirar objetos Sí Retiro del sistema De almacenamiento De pokeball completo Dar octubo A un fenneking Tenemos a un fenneking Sí Quiero ponerle nombre A ver Alguien que haya pedido Nadie ha pedido fuego Entonces este fenneking Se llama Ersegoth Vale Lo pidió Fargoz Fargoz un saludo Vale Ahí está Ersegoth Perfecto Y Dentro Vale Tu equipo está lleno No quiero ninguno Perfecto Y bien Nos vamos Vale Ya está hecho Podemos regresar Vale No puedo saltar Si antes podía saltar Antes me dejaba saltar por aquí Ahora ya no me deja Bueno regresamos Y tenemos que ir al circo Para poder luchar Así es que venga Subimos Vale Creo que lo primero Va a ser mejor curarse primero Por si acaso A ver si me van a luchar Por algún lado Por aquí Perfecto Vale Y aquí Vale No Aquí Y aquí Y Entramos a curarnos Perfecto Y ahora vamos al circo Agatha Por aquí Por aquí Por aquí Bueno venga Vamos de regreso Por aquí Como ya he puesto Al Pokémon Eso podemos Poder seguir avanzando Por aquí Ahí está Sin problemas Necesito Es para escalar Por ahí Maldita sea Yo quiero escalar A ver esto Aquí 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 Y aquí Vale Perfecto Vámonos Y Si no recuerdo mal Era por arriba Por aquí Por aquí Vale Y ya estamos Vale Vámonos Hostia Me he metido Sin querer Vale Bien Uh Ha empezado a nevar Eso me viene bien Porque mi Pokémon De tipo hielo Podría hacerlo yo A ver Entramos Nos vamos al circo Agatha Y Vámonos Aquí Vale Y aquí también Tengo otra cosa Que hacer Que era con este Tío Me dijisteis Hola Hola Tenemos un nuevo Desafío para ti Por tanto Por tan solo Tres partes verdes Puedes tener la oportunidad De obtener un Pokémon Muy especial ¿Quieres probar? Vale Sí Que ya Lo único que debes hacer Es si te cambian las piezas Para armar la imagen Fácil ¿No? Buena suerte Vale Vale Durwing Vale A ver Bueno Quizás hacemos esto Oh Hostia Espérate Ah vale Vale Bien 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 Vale Creo que esa hoja va ahí Entonces Si esa hoja va ahí No Esta tiene que ir aquí Bien Uf Para ver Creo que es mejor Poner primero La parte esta De este lado A ver Necesito Hoja Una hoja Vale La hoja va a ser esta Seguro Seguro Pan 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 Bien Ahí está Bien 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 Vale Esa hoja es ahí Entonces Tengo que ponerla ahora A la parte de abajo A ver Imagino que será el caparazón Que será este de aquí Será este el caparazón Creo que sí Vale Vale Entonces ahora Esta es No sé A ver No sé si es esta A ver Aquí A ver Ahí 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 Vale Entonces he hecho esta línea de aquí Me quedaría hacer esta de aquí Yo creo que esta hoja va aquí Vale Sí Perfecto Entonces me falta la cabeza Que será esta Ahí 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 Bien El ojo Que es este Bien Y la parte de abajo Que será esta Me imagino Pan 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 Vale A ver Y Vale Esta parte hecha Entonces ahora Me queda esta otra de aquí Que aquí señala la hoja Que es esta A ver Pan Pan Vale Hoja Perfecto Después de la hoja Tiene que venir la cabeza Que será esta de aquí Bien Vale Y ahora Tiene que ser Esta Ahí 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 Vale Vale Y vale Uff Ahora tengo dos piezas mal Porque Esta Irá ahí A ver Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a quedar igual A ver Tengo que cambiar Tengo que cambiar De posición ¿Cuál tengo que cambiar De posición? Vale Este irá abajo Este irá arriba Vale Están mal puestos Ahí Vale Entonces Aquí Y ahí Y pongo Uff Esta aquí Vale 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 Pan 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 Toma ya Lo he hecho Genial Vale Vale Tengo el Pokémon Lo lograste Acá está tu premio Daroctubo Turwin Si Quiere ponerle nombre A ver Alguien que haya pedido Me ha pedido alguien No ha pedido nadie Nada de planta Nada Nadie ha pedido nada de planta Entonces Este Pokémon Se llama Esther Vale Ahí está Bien Esther Perfecto Tu equipo está lleno Vale No Voy a ver Cómo son estos Pokémon Vamos ¿Hay algún más? Hola Tenemos un nuevo desafío Para ti Por las otras partes verdes Pokémon muy especial La arena Que me dan el mismo Creo Vale Vamos a ver Cómo son los Pokémon Que hemos capturado Bueno Lo que hemos conseguido A ver Pece de alguien Vamos a ver Pokémon Y estamos en la caja 3 ¿Dónde estás? Vale Tú Prestidigitador Roba el objeto del Pokémon Al atacarlo Que barbaridad Esto me viene muy muy bien Vale Bastante bien Aumentaría la defensa Hay que tener cuidado Con su defensa física Ahora mismo tiene Ascuas Nitrocarga Y Onda Vale Ese por ahí Y luego Este tiene espesura Datus Ahí está Podéis que notar Que este tipo planta En peligro Poca velocidad Tal y como esperábamos En naturaleza Es neutro Según estoy viendo Y tiene el refugio Absorber Hoja afilada Y fuerza bruta Bueno Interesante Espérate No Quiero verse los datos Vas por Vale Va por físico Así es que Nos viene bien El fuerza bruta Aquí ya Interesante Vale Bueno Pues Uff No sé si hacer la líder Cuidado Porque se me puede ir Muy Muy eso El episodio Con Lo de ayer Vale Por aquí ni nada Ahí vale Vamos a Espérate Se puede pasar por aquí No sé si investigar un poco más Vale No me dejan Lo siento Pero aún no se ha completado La renovación de la noria Digamos que Terra Se está Divirtiendo De nuevo Honestamente No sé que estaba esperando Cuando puso todos esos Esecutor Los del cuello largo En cada carrito De la noria Pero bueno Debo aprender A no cuestionar Los motivos de Terra Especialmente Después del incidente Del wylord O como sea Por cierto Mientras estaban Limpiando el área Alguien encontró esta cosa Le pidieron que la botara Pero puede que sea útil Alguien ¿Qué tal si te la llevas? Y es colucha Vale Tenemos que encontrar a esa mujer Le prohibimos a Terra Estar cerca de la noria Especialmente después De que la encontraron Perfectamente intacta Pero de cabeza Ahora que pienso Puede que lo haya tomado Como un desafío Demonios Vale Tengo otro nuevo disco Genial Vale Por aquí lo puedo pasar ¿No? No Por ahí está Y por aquí arriba Hay algo nuevo Hola Con esto Tu intelecto Podré andar Un Pokémon Que electrifica Al tocar Sin habilidades O tácticas baratas Los movimientos eléctricos No son ideales No son ideas sensatas ¿Vale? No acto Vale Es eléctrico No puedo Caray La respuesta No te atrapa Y por eso El premio Se te escapa Vale Creo que A ver No Aquí había que traer un A ver ¿Dónde estamos? Maldita sea Aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver Tengo un Pokémon Que me está pidiendo Electricidad estática Yo creo que es La pre de Ampharos Pero no tengo ninguno No tengo ninguna pre de Ampharos Así es que No tengo ninguna pre de Ampharos ¿Verdad? No me han eliminado Ninguno Vale No No Vale Tengo un Ampharos Espérate Voy a llevar a Ampharos Un momento Yo creo que Es este El que me están pidiendo Volver A ver Lo dejamos Por aquí A ver Creo que es este El que me están pidiendo A ver Vamos Por aquí Por aquí Pan, pan, pan Sí Ahí estás No acto Este Pokémon No puede ser elegido Vale Creo que va a ser La La pre de Ampharos Yo creo que sí Creo que es la pre de Ampharos La que nos está pidiendo A lo que no sé Cual es el premio Que tiene Vale A ver Pece de alguien Mover Pokémon Ahí está Movemos Recuperamos Volver Perfecto Este es débil Así que Lo quedamos En los débiles Vamos Vale Y Caja 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 completa Más o menos Las he organizado Así que están Ahí Más o menos Vale A ver Eh Uff 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 Es que Se va a ir muy largo El episodio De estreno Con Combatiendo Vale Vamos a leer Primero El combate Que nos Digan Vale Por ahí No puedo Por aquí Por aquí Por aquí A ver Supuestamente Aquí está Me lo dirá Bien Dar ¿Vas a pelear Contra Ciel Cierto Ya habrás peleado En este terreno Antes Así que Ten en mente Todo lo que usaste Antes Contra Sansón A diferencia De él Ciel Asume Una estrategia Más defensiva La mayoría De sus Pokémon Tienen buenas defensas Y movimientos Para potenciarse Puede ser difícil Lidiar con ellos Pero Ciel Es un artista De corazón Y eso se ve En batallas Ya que Prefiere usar Movimientos De danza Y de sonido Y el escenario Es el entorno Perfecto Para poder ejecutar Esas tácticas Si puedes Preparar Tus estrategias Y prevenir Las suyas Evitarás Que el viento Sople En tu contra Pero si ella Logra alzar vuelo Va a ser difícil Detenerla Buena suerte Vale ¿Cómo era el terreno Este? ¿Por qué hier? ¿Dónde está? Notas de campo Hierba, niebla Caverna de cristal Tablero de ajedrez Carpa de circo Creo que era este ¿Cómo ustedes? Ciertos movimientos Prueba No, esta no era Carpa de circo Creo que es la carpa Es que no sé Terreno corrosivo Campo de niebla Terreno desértico Terreno rocoso Campo forestal Vale, creo que sí Es el S A ver Un momento Salón de espejos Campo psíquico Vale Creo entonces que es la carpa de circo Ciertos movimientos Todos los movimientos de tipo Lucha, físico, golpe, vuelvo, giro, build Terreno temblor, reemplastamiento Tienen daño aleatorio Martillo, dragón Carga, dragón Golpe, bis Terremoto Giga, impacto Golpe, calor Cuerpo, esado Fuerza, quina Martillo, hielo Chuzos Cola, férrea Magnitud Puño, meteoro Destructor Caida, libre Pantahuadria Antiaéreo Pisotón Pataleta Fuerza y mazado Vale Prueba de fuerza Daño aleatorio El multiplicador de ataque varía entre 0 y 5 Eso no sé si era aquí Índice alto de prueba de fuerza Cuando el atacante tiene una de estas habilidades Potencia bruta O agallas Potencia energía pura Índice de prueba de fuerza Basado en el ataque Las mejoras al ataque Facilitan multiplicadores altos El ataque reducido Reduce la oportunidad Es que no sé si aquí se aumentaba también Acróbata Siempre daño máximo Movimientos de sonido aumentan Día de pago Eso no va Ciertos movimientos aumentan 1,5 Como Acróbata Danza llama Látigo itnio Escaramuza Vuelo Danza pétalo Latigazo Danza despertar Látigo cepa Otra vez Dura 6 turnos Efecto que aumenta de los movimientos De danza dragón De huesos aumenta Danza leteo Y danza espada Precisión de canto Es de 100 Danza lluvia Dura 8 turnos Tambor aumenta la defensa Y defensa especial Foco aumenta el ataque Y ataque especial Del objetivo y el usuario La pareja de baile Sube velocidad Y ataque especial Cuando se usa un movimiento De danza en el primer turno Que eso seguro que me lo hace Adaptación es acróbata Camuflaje es normal Daño secreto Reduce la defensa Y la semilla Sintética En este caso Aumenta el ataque Y aplica refuerzo Al usuario Madre mía Esto va a ser complicado Pero no está Ciel aquí ¿Está por algún lado? Ciel ¿Dónde estás? Ciel No, ahí no está A lo mejor tengo que hablar Con Sansun No, Dar No tenemos noticias Perdón No importa que tanto revisemos Terra está desaparecida Saludos, Dar Espero que hayas podido ayudar A tus amigos Porque nosotros definitivamente no No sé si Terra sigue contando Como nuestra amiga Amiga, no Lo que más me preocupa Es que la hayas eliminado Por completo ¿Y luego qué? Tendríamos que volver a ser El doblete maravilla de Agatha Eso no suena en nada elegante Ey, si el problema es como suena Podemos ser la pareja maravilla de Agatha Por favor Eso jamás te funcionó ¿Qué te hace pensar que funcionará ahora? Mi apariencia robusta ¿Y mi encanto deslumbrante? Claro Mira, averigua como deseliminar a Terra Y luego hablaremos ¿Entendido? No es justo Desde que ella se fue Al fin pude dormir decentemente Oh Te distraía tanto por las noches Y tienes el descaro de coquetearme Justo cuando desaparece Muy mal, Sansun Pseh, créeme Si eso fuera verdad Ella La habría pasado mucho mejor por las noches Sí, claro Claro ¿Y quién es el experto en la posición 52? Querido Con la mitad de posturas Que hago en el aire Tengo más de 52 posiciones Trabajadas a la perfección Además, no las conoces todas ¿Me estás retando? Hola ¿Hubo suerte? Nada Qué lástima Aunque debo admitir Que los destrozos Se han reducido un 100% Con su ausencia Ah, no te había visto, Dar ¿Qué te trae por aquí? Oh, vas a pelear contra Ciel Mentiría si dijera que no estaba esperando este momento Tu última presentación fue todo un éxito Espero que tengas un pase batalla para pelear contra ella ¿Eh? Lo tienes ¿Verdad, Dar? Oh, vaya Claro, es nuestra política después de todo Sin pase no hay batalla Ya pasamos por esto, ¿no? Y él le deslizó un pase de batalla a Dar Vale, lo tengo Dar ha puesto pase de batalla Suspensión en el bolsillo Jato clave Ahí está Dar lo había perdido Entre todas sus cosas Ya estamos Maestra de ceremonias Iniciaré los preparativos A eso le llamo Una inversión en mi carrera Inversión en mi carrera Coñal Mira quién habla Como sea Dime cuando quieras empezar Y pondremos a andar esta presentación Vale, bueno, pues Combate Va a ser complicado Vale, a ver Tengo Pokémon Creo que podemos hacerlo bien con Dester Yuri Stear Stear B Que diga Y Morton 5 Stear Junior puede sufrir muchísimo aquí Y Arrow también puede sufrir muchísimo aquí Vale, vamos a dejar el Combate contra Ciel Para el siguiente episodio Porque me imagino que esto va a ser larguísimo Además luego ya tendré vuelo Y podré utilizar vuelo Bueno, en sí lo tengo ya Me lo dieron Antes de ir contra todo esto de Titania Y todas esas malditas cosas Por cierto que recordemos Que he utilizado casi todo lo de curar Menos el restauratodo y una limonada En el episodio pasado En el episodio pasado En el episodio de este Que para mí fue el pasado Porque hice lo grabe entero Así es que no tengo para curar Cuidado Cuidado con eso Vale, tengo vuelo Ya se lo podría enseñar ya Hostia, Stear Junior no puede aprenderlo Au Au, au, au Esto es peligroso Stear Junior no puede aprender vuelo Vale O sea que luego tendré que cambiar a Stear Junior Porque necesito un Pokémon que pueda hacer vuelo Bueno, venga, vale, 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 vale Venga, no pasa nada No pasa nada Bueno, vamos a quedarnos entonces por aquí Siguiente episodio Luchamos contra Ciel Que sería ya Nuestra Madre mía Que de medallas tengo Son Cuatro, cuatro, ocho, nueve Diez, once, doce La trece La medalla número trece Espero que no me den mala suerte Esa medalla Bueno, ya sabéis chicos Dejadme en like, comentarios En lo que queráis Suscríbete al canal Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!